El presupuesto del año 2012 es muy importante, significa la inversión pública en todo nuestro país, de todos los ministerios del Estado de Chile. Y hasta ahora la información que tenemos es tremendamente escasa, pero respecto de dos temas, primero, educación, se ha dicho que el presupuesto es el más alto en la historia de Chile, hace 20 años, que año a año el presupuesto de educación aumenta con respecto al año anterior y es el más alto de Chile. Y se ha anunciado un aumento del presupuesto en educación, superior, media, básica, prebásica, de un 7,5%. Durante los gobiernos la presidenta Bachelet aumentó año a año en promedio el presupuesto de educación en un 13%. Entonces los recursos no van a ser suficientes para toda la demanda que existe en educación en nuestro país, por lo tanto tenemos que transparentar, en este caso el gobierno, la realidad respecto de los dineros, de los recursos que van a orientarse a la educación en el año 2012. Y un segundo tema, la descentralización. Nuestra región y el Valle de Aconcagua. Siempre estaba claro en el presupuesto cuáles eran las obras de inversión social, de obras públicas, de salud, de educación, por región y por zona del país. En este momento de lo que conocemos del presupuesto no hay una visión regionalista, en este caso que defienda nuestros intereses, está todo centralizado en la región metropolitana y es algo tremendamente grave este presupuesto 2012. Tenemos todo este mes para cambiar esa situación, pero la gente debe conocer cuáles son las sombras del presupuesto 2012 por la que vamos a luchar para cambiar por el bien de las personas en el Senado y en la Cámara de Diputados durante este mes de octubre. Gracias.